de la visita que hizo el cantante puertorriqueño Anuel Doblea a Venezuela, pero eso no es todo, pues esta estadía en Venezuela estuvo especialmente marcada por su presunta visita a un estudio de grabación ubicado en el Centro Penitenciario Nacional, mejor conocido como la cárcel de Tokuyito, veamos. Según informó en su momento el periodista venezolano Eligio Rojas, el artista habría estado en el reclusorio compartiendo con el prank Néstor Richardi, mejor conocido como el Richardi. En su cuenta de Twitter compartió una foto de Anuel Doblea con dos hombres en el estudio de grabación, uno de ellos con una capucha, quien presuntamente sería el líder criminal. Por su parte, el reguetonero no ha salido a confirmar o a desmentir la supuesta visita a la cárcel, pero sí han circulado un par de videos de él en el estudio de grabación que lleva por nombre R7 Music y se habría creado en 2021 como parte de un proyecto de rehabilitación para los reclusos. Por otra parte, Georgina Rodríguez se ha convertido en una de las mujeres más polémicas del mundo del espectáculo y de los deportes, principalmente gracias a que en su serie Soy Georgina, ella misma expuso su forma de ser y su historia antes de ser novia de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, algo que ha llamado la atención del público más allá de lo que ha revelado, es lo que sus ex compañeros han desmentido. De nacer en Argentina a mudarse y crecer en Jaca, a pesar de que casi toda su vida ha estado en España, Georgina nació en Buenos Aires, Argentina, donde vivió parte de su infancia. Después, la hoy modelo se mudó con su mamá y hermana a Aragón, donde sufrió el hecho de ser una familia de pocos recursos, según compartió en Soy Georgina su nueva serie. Los primeros comentarios en contra de Gio, como la llaman sus más allegados, sugieron a partir del estreno de la primera temporada de la serie, pues su familia de Jaca señaló que a pesar de que aparentaba ser una persona amable, aunque no estuviera de buen humor o fuera generosa con sus amigos y familiares, se desentendió completamente de ellos, de las personas que en su momento cubrieron sus gastos de infancia. A través del diario de Son Jesús Hernández, quien es hermano de la madre de Georgina, afirmó que él se hizo cargo de mantenerla a ella y a su hermana, de comprarle ropa hasta pagarle el agua y la electricidad del lugar en el que vivían. Pero hoy la empresaria apenas y se ha comunicado con ellos. Ni siquiera les avisó que su padre murió en Argentina a los 70 años. Quien también ha desatado polémica es Thalía, quien en su perfil oficial de Instagram publicó un video en donde luce tremendo escote bajo los rayos del sol. Pero esta vez un detalle extraño en su gusto llamó la atención de sus seguidores. Veamos las imágenes. Si bien muchos de sus fanáticos le dejaron escritos elogios a su belleza, algunos otros preguntaron qué le había pasado a sus senos, pues aparentemente uno lucía más grande que el otro. Sin embargo, parece ser que la posición de Thalía al grabar el video fue lo que le dio dicho efecto, pero en realidad no tiene su gusto deformado como muchos dijeron. El mencionado video fue comentado también por Tommy Motola, quien es el esposo de Thalía, descartando así las versiones que indicaban que la pareja estaba separada tras una supuesta infidelidad de parte de él. La pareja de la mexicana escribió boom boom, acompañado de emoticones de corazón y fuego, dejando claro que su esposa lo tiene fascinado y que siguen siendo marido y mujer. Por otra parte, tengo otro video que ha causado polémica y ha generado sin duda muchos comentarios en los principales sitios de noticias, incluso en las redes sociales, donde el Dalai Lama, quien es líder del budismo tibetano y uno de los referentes religiosos del mundo, se encuentra en el centro de las polémicas, ya que se viralizó este video de un evento en el que él estuvo el pasado mes de febrero, en el fragmento donde es protagonista y aparece besando en la boca a un niño. Ha estado circulando este video de esta reunión cuando el niño le preguntó a su santidad el Dalai Lama si podía darle un abrazo. Su santidad desea disculparse con el niño y su familia, así como con muchos de los amigos del mundo, por el daño que las palabras pueden haber causado. Estamos viendo en pantalla ese video, incluso Dalai Lama hizo una publicación en su cuenta oficial de Twitter, vamos a leer la traducción, ha estado circulando un videoclip que muestra una reunión reciente cuando un niño le preguntó a su santidad si podía darle un abrazo. Su santidad desea disculparse, así como con muchos de sus amigos de todo el mundo, por el daño que las palabras puedan causar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera edición de Notishow, quédense por acá por la señal de EBTB. Hasta mañana. Notishow of the Heart of the Heart of the Heart of the